Chalco y Tlalmanalco El primer hecho se registró en la comunidad de San Martín Cuautlalpan en Chalco, cuando una peregrinación, de aproximadamente 400 vecinos, caminaba hacia la iglesia de la comunidad para festejar al patrón local. Según los primeros reportes, hasta la zona arribó una camioneta de color negro a exceso de velocidad y, al encontrarse con la peregrinación, el conductor arrolló a 32 personas, entre mujeres, 14 menores y varios hombres de la tercera edad. Inmediatamente, el pueblo se enardeció y dejaron a los tres ocupantes de la unidad, empezaron a golpearlos y quemaron la camioneta. Por los golpes, el chofer de la camioneta perdió la vida, mientras que los otros dos se reportan graves. En tanto, los 20 lesionarios fueron traslados en ambulancias a diversos hospitales de la zona. Elementos de la policía estatal estuvieron dialogando con los enordecidos vecinos, quienes se negaban a entregar a las personas que viajaban en la camioneta. Patrulla involucrada por otro lado, en la comunidad de San Rafael en Tlalmanalco, presuntamente, una patrulla atropelló a seis personas, de entre 18 y 25 años de edad, al circular con exceso de velocidad, dándose a la fuga e impactándose metros más adelante. Mientras los heridos se encontraban en la calle, elementos de la policía municipal se negaron a prestar auxilio, lo que momentos después enardeció a los pobladores, pues nadie los atendía, excelsior.